Vamos a dar comienzo a este panel con el primer tema. Hablando de desafíos, ¿cuáles consideran ustedes que son los desafíos hoy y de cara al futuro? Contanos Lucre, ¿cuál es tu visión? Bueno, mi mirada hacia el futuro es un poco enfocándome en lo que se ve, digamos, de que se generan, están generando mucha cantidad de sustitutos de la carne, o sea, intentan imitarlo, digamos, en sabor, en consistencia, por ahí es probable que nosotros que estamos acá no pensemos nunca en sustituirlo, pero lo que veo en las nuevas generaciones es que hay una cierta tendencia al cambio. Cambiaron las formas de comunicación, las formas de relacionarse, de trabajar, y también está cambiando la forma de alimentarse. Hay una tendencia, digamos, por conocer la procedencia del alimento y las formas en que se fue produciendo, digamos, toda la cadena productiva. Muchos quieren saber sobre el bienestar animal, se habla mucho sobre si fue criado a pasto o a grano. Entonces, creo que el desafío es entender qué quiere el mercado, qué quieren los consumidores y qué ven de bueno en nuestra carne, para poder esto potenciarlo y así poder hacer la diferencia, digamos, con todos estos productos que surgen, que intentan imitar, pero bueno, sabemos que no van a ser igual. Yo creo que ese es el desafío, creo que se podría generar una trazabilidad, generar una identidad, digamos, de este producto a través de una certificación para darle la seguridad, digamos, al consumidor, al comprador, desde la procedencia de la carne o del producto que van a comprar. Muy bien. ¿Pedro? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Sí, yo considero que uno de los desafíos es, por ahí, homogenizar los conocimientos a lo largo de todos los productores, que todos tengamos un mismo panorama y metodología de pastoreo, de certificación, de producción, que eso puede ayudarnos a levantar el estándar de producción y de calidad. Otra de las cosas, desafíos que veo es centros de capacitación, en las horas rurales, para nuestro entorno social, para nuestros colaboradores, que es sumamente importante. Veo también que es importante lo que es la coordinación entre productores para poder desarrollar herramientas en conjunto y mejorar nuestra producción. Y, sobre todo, me parece que esos son los puntos importantes. Muy bien. ¿Mati? Bueno, principalmente, en general, como desafío para la producción de carne, creo que tenemos el desafío de producir cada vez más alimentos de mejor calidad a mejores precios. Y, bueno, y va a tener que ver mucho con los diferentes mercados a los que apuntaremos más en el futuro, siendo que, por ahí, en lo que es el mercado asiático, todo eso que demanda por ahí, va a demandar mucho más volúmenes, por una cuestión de que son sociedades que están empezando a crecer en su consumo de carne, y, por otro lado, coincido con todo lo que decía Lucre, para los mercados más tradicionales, que va a ir mucho más hacia la especialización, con un producto que ya tenga una historia de trazabilidad y con mucho más comunicación acerca del producto que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, con qué prácticas ganaderas lo hacemos, y, bueno, ahí es como que veo que va a haber diferentes mercados. Por un lado, lo asiático puede que sostenga mucho más el consumo, pero, por otro lado, los diferentes cambios en los hábitos alimenticios nos imponen también otro desafío por ese lado, ¿no? Seguramente. ¿Benjamín? Yo creo que el principal desafío que nos espera hacia el futuro es aumentar la eficiencia de las diferentes etapas de la producción. Hay mucho material de estudio, hay muchas obras donde se trabaja sobre el aumento de eficiencia, y tan simple el hecho de, por ejemplo, aumentar el porcentaje de estete en la Argentina sería algo muy importante y se avanzaría mucho en la producción de carne. Yo creo que son los desafíos básicos los que primero tenemos que empezar a cambiar para poder llegar a un futuro con desafíos más elevados y más puntuales, pero yo creo que son los desafíos más pequeños los que tenemos que empezar a cambiar, digamos. Muy bien. Bueno, hablábamos entonces de crecimiento, desde los índices, como decía Benja, desde la comunicación, como decía Lucre, capacitación, bueno, la verdad es que creo que son muchos los desafíos, y por ahí también creo que un desafío podría ser ver al mundo de la carne como una oportunidad para emprender, ¿no? También como un espacio de posibilidades para todo esto que tenemos que encarar desde la comunicación y desde un montón de cosas que por ahí tal vez no es nuestro fuerte como productores, pero sí podríamos ser una gran oportunidad de emprender para otras personas que pudieran ver al sector como parte donde interesarse. ¿Cómo lo ven ustedes al mundo de la carne como una posibilidad para emprender? ¿Ven a la Stack Edge como una oportunidad? ¿Ven otras oportunidades? En ese sentido, Herminia, veo interesante desarrollar habilidades blandas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la negociación, la comunicación interpersonal, la comunicación del campo a la ciudad, lo que tiene que ver con trabajar en equipo, y sobre todo desarrollar la gimnasia exportadora, ¿no? Empezar a desarrollar ese músculo que necesitamos cada vez más, 90%, 80% de nuestro mercado es interno y tenemos muchas oportunidades para poder llegar con productos de calidad al mundo y eso es de la mano y eso es de la mano de estas habilidades de la educación financiera que también es importante en los negocios de desarrollar la capacidad de análisis económico, planificación del negocio, ¿sí? Y asesoramiento impositivo, entender que el emprendimiento tiene muchas aristas y que es importante desarrollar las habilidades para poder hacer el negocio productivo. En este sentido es importante las alianzas, el cooperativismo, trabajar y potenciar las redes de productores, ¿sí? Y las buenas prácticas que hay en los emprendimientos, en los negocios. Hay que, por ahí, entender que en sentido de la exportación, ¿sí? La torta es grande, la competencia no son nuestros productores, nuestros destinos, sino que es el mundo entero y, bueno, creo que por ahí viene la mano. Muy bien, ¿Mati? No, sin duda las Agtech y todo este desarrollo de nuevas tecnologías va a traer un montón de oportunidades y ya no vemos el sector ganadero como un sector primario, sino una agroindustria, lo podemos decir, en donde se incluye toda esta nueva tecnología porque van de la mano también con lo que hablábamos antes y queremos demostrar que hacemos un producto de mejor calidad con trazabilidad, con datos de producción y a su vez eficientizar nuestros procesos tranqueras adentro, sin duda el desarrollo de todas estas herramientas va en la línea con eso. Muy bien. Benja? Bueno, con respecto a la aplicación de nuevas tecnologías en sí, yo creo que hoy en día lo que no podemos cambiar son los factores naturales y los factores biológicos, pero sí lo que podemos empezar a invertir en lo que son nuevas tecnologías. Lo que es la parte comunicacional, como decía Pedro, creo que hoy en día es un punto bastante importante donde el productor, tanto el productor como las distintas instituciones tienen que empezar a incentivar y meterse porque son lo que muestran lo que realmente realizamos y lo que se debe hacer. Exactamente. Lucre? Bueno, yo pienso que estamos enfrente de una nueva generación ganadera, multitasking, que busca, digamos, aprovechar el tiempo máximo, pero también queremos ganar plata. entonces creo que las tecnologías son una oportunidad para disminuir los costos, por ahí, agilizar lo que es la producción y, bueno, agilizar la comercialización. Para la comercialización, por ahí, yo lo que veo es que hay dos mecanismos, digamos, la individual y por ahí la manera asociativa que es la que nos traería más oportunidades por ahí para emprender, o sea, que te permite ganar un poco más de escala y también obtener por ahí medios de financiación. Hay ejemplos de cooperativas, digamos, que funcionan muy bien y, bueno, la adopción en estas asociaciones de nuevas tecnologías podrían, digamos, generar seguridad y transparencia en el mercado y también hacer, digamos, una distribución más equitativa, entonces, para que cada actor de la cadena sea remunerado de acuerdo a su esfuerzo, digamos, entonces, todo esto permitiría, digamos, agilizar todo lo que es la comercialización en ganadería, yo creo que por ahí, por ese lado, es muy importante la tecnología. Muy bien. Chicos, hablamos, se habla mucho hoy de sustentabilidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producción sustentable en ganadería? Mati. Yo creo que cuando hablamos de producción sustentable, tenemos que tener una mirada que sea sustentable, una producción significa que tenga su sostenibilidad en el tiempo futuro y en ese sentido es cuando tenemos que verlo no solamente en el pilar económico, sino también empezar a verlo más en lo que es el pilar ambiental, el pilar social, y bueno, ahí es donde hay que hacer un mix de todo eso y tratar de producir con mejores condiciones ambientales, todo lo que tiene que ver con mitigar los efectos de la contaminación y todo eso, pero a su vez pensando en lo social, nuestro sector es un sector que puede ser fundamental para la salida de la crisis en lo que es generación de empleo y diferentes eslabones de esa cadena y bueno, y también en lo que es el aporte económico pero siempre mirándolo como con una mirada holística en todos los pilares de esa sustentabilidad sin por ahí quedarnos en una sola cosa, ¿no? Muy bien. Benja. Bueno, yo creo que la ganadería sustentable es la ganadería del futuro pero o sea, no lo que debemos planificar y por ahí innovar en el sentido de que tiene que ser un cambio paulatino hacia la sustentabilidad hay que hacer pasos firmes pero siempre teniendo en cuenta de tener un apoyo de todas las instituciones y de tanto las instituciones privadas como las instituciones públicas de ir avanzando de a poco y a paso firme en el proceso de la sustentabilidad yo creo que el amigarse con el medio ambiente es algo muy importante hoy es a lo que vamos y sobre todo yo creo que el el manejo de las buenas prácticas de las buenas prácticas ganaderas es muy importante muy bien Lupide bueno yo tengo una mirada digamos con respecto a la sustentabilidad pienso por ahí que la ganadería se hace en lugares donde no es posible otra producción no sé en los montes en los bañados y que a partir de esto digamos más del 80% de la carne argentina es producida a base de pasto no nos olvidemos digamos que argentina no es ganadera porque produce porque tiene vacas sino que porque tiene pasto entonces esto significa que se captura mucho carbono del ambiente con estas pasturas lo que por ahí veo es que estos sistemas hay que lograr aprovechar este recurso para generar producciones más eficientes aplicando tecnologías en los procesos que son de bajo costo o sea no implican una alta inversión como decía Benjamín mejorar los índices de producción por ahí se lograría también hacer una mejor conversión alimento carne esto aumentaría la eficiencia y al ser más eficientes por ahí de alguna manera reducimos esta huella de carbono y bueno como jóvenes tenemos que darle un valor a esta producción a este tipo de producción y por ahí saber promocionarlo y comunicarlo por ahí esta pandemia digamos generó que estemos todos en los entornos digitales entonces por ahí los invito a los jóvenes a explorar y fortalecer digamos ese ámbito digital donde nosotros mismos podemos contar cómo producimos y que en realidad apunta a lo sustentable en línea con lo que dice Lucrecia también considero que la producción sustentable es importante producir más sin comprometer las generaciones futuras y esto va de la mano de mejorar la metodología de pastoreo con manejo holístico con manejo de pastoreo rotativo intensivo sustrayendo el carbono desde el aire y esto se puede hacer incluso con el tiempo a través de certificaciones certificación a pasto de carbono neutro de certificación orgánica y son requisitos que incluso los mercados a los cuales vendemos en el exterior de Europa van a empezar a exigir entonces es una oportunidad para empezar a capacitarnos en ese sentido y hacerlo cada vez más homogéneo a nivel de todos los productores en ese sentido es importantísimo fijarnos en el entorno humano social de los pueblos de las ciudades el manejo del medio ambiente hay herramientas existentes hoy como por ejemplo la ley de bosques nativos que es una ley de presupuestos mínimos que subsidia prácticas sustentables creo que tenemos que apoyar estas iniciativas y generar consenso para para que cada vez la producción sustentable sea más pasiva muy bien la verdad es que chicos hermosa charla creo que han salido temas muy importantes algunos trabajaremos a lo largo de esta jornada otros van a quedar anotados para ser trabajados del año que viene realmente muy interesante no sé si hay algún comentario final que quieran compartir algo que les haya quedado en el pintero lo pueden hacer en este momento no sé si tienen algo Benja querés compartirnos alguna cosita más sí por ahí a raíz de todos estos temas que estuvimos charlando yo creo que un punto importante que tenemos que trabajar en el futuro que es lo que se viene hay muchas producciones o sea todas las producciones se están haciendo cada vez más intensiva pero tienen que tratar de coordinar o tratar de conectar con la sustentabilidad y tratar de hacer esas producciones intensivas más sustentables yo creo que es uno de los grandes desafíos que queda para el futuro próximo porque es hoy en día donde estamos trabajando plenamente en eso muy bien Lucre yo más que nada hacer un cierre de lo que dije ponernos un poco en el lado de los consumidores y evaluar digamos la producción desde otros ojos por ahí nos puede ayudar mucho a entendernos y también a comunicar que creo que es eso lo que por ahí hace mucha falta en el sector productivo Mati Sí con respecto al tema de sustentabilidad me gustaría agregar que bueno que ya hay más allá de lo que es tranquera adentro y en el manejo del rodeo y todo eso hay también sistemas interesantes ya que están funcionando en el país que tienen en cuenta este concepto de economía circular en donde se hace un aprovechamiento de fluentes se puede aprovechar la energía de producir energía a través de eso y pensando en que los sistemas ganaderos van a apuntar más a ser intensificación sobre todo en las etapas de engor determinación creo que es algo que tenemos que empezar a ver con otra mirada y con en general como cierre que bueno que todas estas ideas que nosotros traemos como por ahí una nueva generación ganadera sumada a toda la gente más grande de las diferentes organizaciones instituciones creo que es necesario para que podamos canalizar todo esto que se tenga una mirada una política ganadera que vaya en ese sentido en donde no pensemos solamente como temas aislados sino que también veamos en el contexto humano qué rol van a ocupar los productores y que esas transiciones no nos caigan solas sino que estemos preparados para enfrentarla como como cadena digamos a nivel nacional sin duda políticas a largo plazo claro Pedro en ese sentido como jóvenes productores considero una oportunidad muy interesante aprovechar las herramientas de software que hay de plataforma gratuita que pueden tener mucho impacto en lo que es la producción sustentable por ejemplo lo que está ahora muy de moda que es las metodologías con drones y satélites y imágenes espirituales hoy en día con esas herramientas se pueden desarrollar y orientar el pastoreo se puede desarrollar el potreros el manejo del agua el manejo de la pianificación forrajera del control de las malezas y son plataformas que son accesibles siempre hay versiones gratuitas y son de fácil acceso e instrumentación y creo que está bueno que cada vez lo implementemos más muy bien buenos chicos la verdad es que ha sido un placer compartir este espacio con ustedes gracias gracias por participar gracias por sus visiones y gracias por su compromiso con toda la cadena de la carne gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias.